Es noticia. Ciudadanos vacunados con primera dosis contra el COVID-19 en Maturín indican que no hay vacunas para quedar inmunes totalmente. Después de realizar consultas en nuestros distintos recorridos o visitas casa por casa, bueno, resalta el mal manejo con las jornadas de vacunación en nuestra entidad, donde sin duda alguna el régimen lo que hace tratar es de generar una gran bulla de las jornadas de vacunación, las cuales no están siendo efectivas. Recibimos muchas denuncias de ciudadanos que han tratado de ir a ponerse la segunda dosis y no han recibido respuesta. Aparte de los maltratos y miles de cosas que deben de padecer para poder vacunarse a la primera dosis, cosas que están mal controladas o mal orientadas y no se mantienen las normas de bioseguridad. Ahora, constantemente vamos a ver cómo nuestros ciudadanos van a continuar denunciando la grave crisis con el manejo de la vacuna en nuestra entidad y el calvario que es asistir y amanecer en largas colas para poder colocarse la primera dosis y algunos tratando de conseguir la segunda dosis. El desastre, la mala organización predomina en nuestra entidad. Ángel Aristimuño, presidente del partido Un Nuevo Tiempo Monagas, exigió garantizar la segunda dosis de vacunas a los ciudadanos. Es noticia.